Maderas Vesteiro es cliente de Schuller Consulting desde el 2015 en ese entonces han decidido invertir en el almacén automático y en dos seccionadoras y hemos ayudado sobre todo en el layout. Más tarde hemos hecho la implementación de un sistema CAD-CAM que es IMMOS. En Vesteiro no tenemos un catálogo propiamente dicho, hacemos todos los muebles a gusto del cliente y según lo que necesite. Cuando llega un cliente a Maderas Vesteiro lo que hacemos es hablar con él y ponernos de acuerdo en lo que necesita, en su idea o en el dibujo que nos trae. A partir de ahí empezamos a dibujar en IMMOS. Ese dibujo es más que un dibujo, es un modelo y ese modelo contiene mucha información. En este proyecto hemos desarrollado la integración de todos los sistemas desde la entrada de pedido hasta la producción. Esto significa que con la entrada de pedido hacemos la optimización, el presupuesto, la generación de CNC, todo este en automático, además del envío de esta información para las máquinas. Después durante el desarrollo de la producción recibimos un feedback pieza por pieza, proceso por proceso y con esto cerramos el ciclo productivo sabiendo dónde está cada pieza a lo largo de la producción. Debido a la complejidad tecnológica de la maquinaria incorporada decidimos confiar en la consultora Schuller para que nos acompañara durante todo el proyecto. Desde el layout inicial, la conexión software-máquinas hasta la puesta en marcha final. Estoy seguro de que si su colaboración no hubiéramos cumplido con los tiempos previstos y nuestros costes se hubieran disparado. IMMOS nos permite hacer realidad la idea del cliente sin cometer errores y con rapidez. Es para nosotros una gran satisfacción poder ayudar a nuestros clientes como Maderas Besteiro a crecer y a desafollarse en dirección a su futuro brillante. IMMOS